Federico, Verónica, nuevamente muy buenos días a los televidentes de América Televisión. Hoy hacemos el tradicional bloque de comida, siempre se hace en provincia, aquí en el mundialito del Provinir. Y miren esta delicia. ¿Qué tal ceviche? Son las 8, casi las 9. A ver, ¿qué tiene? Y yo sí me voy a comer este trío. ¿Qué tiene? Ceviche, chicharrón y arroz con mariscos. Delicioso. Qué rico, ¿qué? Plátano frito. A 15 solcitos. Choclito. Nada más. Canchita. Cualquiera de estos dos platos a 15 solcitos, pero ya lo están preparando. Yo voy a hablar con la señora. ¿Quién es la reina de Gamarra? Están que se pelean acá por ser la reina de Gamarra. A ver, señora Chirrey, me están preparando aquí. Vamos a hacerle un poco de chirrey, señora Chirrey, por favor, ¿qué pasa? ¿Cuánto está este platito? A 15 soles. 15 solcitos. 15 solcitos. Si yo quiero con arrocito, igualito. Es un trío marino, también hay de 15, de 20, tenemos concha negra, ceviche mixto, trío marino. ¿Qué tiene un trío marino? Ese es el que tiene arroz. Estamos desde las 5 de la mañana. Yo quiero probar un chicharroncito, a ver si me invita, por favor. ¿Cómo invita? Disculpe, pero no puedo resistirlo. ¿Quién es la dueña? Exquisito. Señora Nancy, señora Nancy, venga, por favor, pues, hágale, ché. Ella vende en Gamarra, en Humboldt, por si acaso. La cuadra 14, Humboldt la cuadra 14. ¿Sólo está vendiendo ceviche? Sí, ceviche, nada más. Nada más. ¿Y caja china? Ah, la caja china también. Caja china también. La reina del ceviche. Muchas gracias. Me lo voy a comer después, ¿te parece? Vamos a hacer un recorrido, por favor. ¿Qué te ha servido? Porque no solo hay ceviche. ¿Qué te sirvió? ¿Qué te sirvió? Miren lo que me han invitado. A ver, a ver. Me han invitado. Que no te ha resistido. Mi chicharroncito con su juguito. Ceviche. Con su leche de tigre. Qué rico. Pero lo voy a dejar acá. Me lo como después. Porque también hay otras delicias. Miren, ah. Acá también la caja china. La señora Shirley ya se entusiasmó. Ya quiere hablar. Ya le perdió el miedo a la cámara. Es el chico que prepara. La caja china. Mi hermano, ven acá, por favor. Preséntate del público, vamos. Acá, acá, con la caja china. Con la caja china de Gamara, papi. De Gamara. ¿Cuánto está la caja china? De 15 y de 20, papá. De 15 y de 20. Bien servido, ¿no? Bien servido. A ver. Mira el chanchito. Uy, mira, mira cómo se está cociendo el chanchito. El olor es de verdad exquisito. Como a Zanillo y Romero. Zanillo y Romero. Nada más, papi. Ajá. Esto ya está por salir. Hay algunos que han salido. Pero yo también voy a probar, hermano. Gracias. Tengo que probar, pues. Acá voy a engordar unos kilitos, pero bueno. Nada. Ajá. Esquisito, ¿eh? Delicioso. Delicioso. 15 soles. Y 20 soles. Y 20 soles. Encuentra ceviche. Gracias, hermano. Encuentra chicharrón. Ha habido un gol ahorita. Están que gritan. Sí, 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 escuchamos. Ahí como... Nosotros también estamos gritando por el ceviche acá. A ver. ¿Qué hay por ahí? Luego el ceviche, el arroz con mariscos, el chicharrón, la caja china. Viene... Abra la olla nada más. Abra la olla, por favor. Abra la olla. ¿Ya se terminó? A ver, quiero ver la olla. Que no haya nada, por favor. Se acabó. No quieren convidarte, creo. Hay poquito. El caldo de gallina está por acabarse. Claro. Yo he visto muchos comensales en la tribuna. Desde las 5, ¿no? ¿Cuánto está? 10 soles. ¿Ah? 10 soles. Desde las 5 de la mañana hemos visto a toda la gente tomando su caldo de gallina. Pero también hay el popular 7 colores, ¿no? La chanfainita, el tallarín, el ceviche. ¿Y ese plato cuánto cuesta? Lo que se conoce. El 7 colores, ¿cuánto lo venderá acá? No hay nadie aquí. No hay nadie. No hay nadie. ¿Dónde están? Yo voy a vender, entonces. No hay nadie, miren. Señor, gritar gol. Yo me voy a poner a vender, entonces. Señor, venga, por favor. ¿Qué pasa? Ahí viene la mami, ahí viene la mami. A ver. El popular 7 colores, ¿cuánto está? 10 soles están. 10 soles. Bien servido. Y si yo quiero un poquito más de chanfainita, ¿me puede servir como yo quiera? Con lo que usted quiera. Con su papita y su crema de la guancadina, su canchita. Y todo. Bueno, acá sale repleto, acá sale repleto, señor. Ay, mira, claro. Solo, separadito ahí la leche de tira del pescado. Muy bien. Gracias. Qué rico. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo para terminar, todavía sí hay los problemas en el ingreso. Federico, Verónica, hay algunos problemas todavía. Lleva el ceviche. Hay un mayor contingente policial en la entrada de Unanue con Parinacochas. Y están entrando de grupo en grupo, ¿no? Los que van a jugar, llegan con sus hinchadas y pueden ingresar. Los demás esperan o se quedan afuera. Esto es lo que viene sucediendo y seguramente van a llegar más personas, más personas. Hace un rato se doblegó la seguridad, se rompió uno de estos... Sí, vemos grupos relativamente pequeños. Estas barreras de fierro y pudo ingresar una gran cantidad de personas en estampida. Esperemos que no ocurra nuevamente esta situación. Muy bien. Bueno, Eder, muchas gracias por habernos hecho este enlace de desayuno del porvenir. Gastronómico. Gastronómico. Típico y tradicional aquí en Lima, sobre todo en la... En la Victoria. En la Victoria. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días.